Bienvenidos a La Nación Gaming, el lugar donde te enterás de todo lo que pasa en el mundo virtual. Presentado por Movistar Fibra. Gracias a la velocidad simétrica de Movistar Fibra, vas a poder jugar, streamear y reproducir contenido de manera rápida y estable. Como siempre les decimos, la conexión es vital para jugar un juego. Les vamos a dejar una recopilación de momentos en los cuales el lag les arruinó la partida a estos jugadores. ¡Suscríbete al canal! Para evitar que te pase esto, lo mejor es contratar Movistar Fibra, que con su velocidad simétrica vas a tener la mejor conexión del país. Hoy les traemos lo mejor del streaming, una sección donde vamos a mostrarles los momentos más destacados del mundo del streaming. Dentro del mes de octubre tuvimos varios acontecimientos importantes. Uno de ellos fue el mundial de globos organizado por Ibai y el jugador de Barcelona Gerard Piqué. El mismo se realizó el día 14 de octubre y nos brindó un espectáculo muy entretenido, donde los participantes de cada país dieron todo por no dejar que el globo toque el piso. Perú se consagró campeón y se vio una particularidad en la cual el conocido streamer argentino Momo participó representando a Italia debido a un caso de COVID. Otro de los acontecimientos más importantes de este último mes y hasta quizá del año fue el torneo organizado por el queridísimo Rubius, en el cual recreó el juego del calamar dentro de Roblox. El mismo contó con participantes de lujo como Auronplay, TheGrefg, Ibai y Spring. La expectativa del torneo era altísima y estuvo totalmente a la altura reuniendo a 120 streamers en simultáneo que vieron a Sealing ganar el premio de 6.000 euros para su canal. Dentro de Twitch Argentina hay muchas secciones que son muy aclamadas por la audiencia. Una de ellas es Fernet con Grego, donde Grego Rosselló, su anfitrión, recibe a un invitado para hacer una entrevista descontracturada y entretenida. Hace unas semanas la visita la realizó nada más y nada menos que Duki, exponente de la música argentina en el momento y quedó clarísimo que cuando se mezclan distintos ambientes dentro del mundo del stream el resultado es excelente. Otra de las secciones más vistas en Argentina es Marquito al Horno, solo que esta vez la última edición no fue realizada en el país sino que tomó lugar en Barcelona dentro del viaje de Marquito Navaja por el viejo continente. Marquito y Momo, quien también llevó un tiempo en España, cocinaron un menú completo y subieron la vara para todo el contenido de cocina que se realizará en Twitch, sumándole el humor característico de ambos participantes. Y esos fueron algunos de los acontecimientos más importantes dentro del mundo del streaming. Nos vemos en la próxima edición de La Nación Gaming. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!